Muchas gracias, legislador Proaño. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, sin lugar a dudas esta es una de esas leyes que se convierte en una buena noticia para el país y me alegra, señor presidente y compañeros legisladores, que la asamblea dé estas buenas noticias, como lo hemos venido haciendo en este periodo legislativo. Bueno, hace pocos días aprobamos la ley de fomento productivo y en esa ley de fomento productivo, en uno de sus beneficios, se puso una disposición para incentivar la industria de las carrocerías para vehículos de transporte público que sean generados por energía eléctrica. Esta ley tiene que complementar esta iniciativa y este estímulo en la ley de fomento productivo. Sin lugar a dudas, la participación del sector privado en este tipo de leyes es fundamental. Tenemos que el sector transporte, quizás es el objetivo más importante de esta ley. El sector transporte público, transporte de personas, de carga y también la industria, de la manufactura, la acuacultura, la pesca y la agricultura. Concuerdo con lo que dice César Romo. El objetivo es apoyar al aparato productivo para que mejore sus condiciones de competitividad, bajando sus costos de producción. Y por otra parte, el mérito de esta ley es que no lo hace vía reducción de impuestos, sino que lo hace cambiando la matriz energética. Y de paso, contribuimos y honramos todos aquellos acuerdos internacionales para reducción de emisiones de CO2. Y también cumplimos la suscripción de la Agenda 2030 en función de bajar los impactos ambientales por la industria y por el transporte. Esta ley presenta beneficios fiscales. En este cuadro ustedes pueden ver que si del porcentaje de la flota total de buses en el Ecuador es sustituido un 2.5%, el beneficio que tendrá el Estado en porcentaje del PIB será del 0.15%, es decir, habrá un ahorro de 138 millones. Un ahorro porque se deja de consumir diésel y también porque se compra más energía eléctrica. Cada vez que sustituimos un bus que se moviliza por diésel por un bus que se movilice por energía eléctrica, dejamos de pagar subsidio, pero a la vez el usuario de ese bus va a comprar energía eléctrica por doble vía el beneficio. Y si lográramos que esa flota de buses en el 50%, es decir, en la mitad de los buses, pueda ser sustituida, el impacto sería del 3% del PIB, es decir, de 2 mil 773 millones. Esta es una medida efectiva, evidentemente, contra el subsidio del diésel, donde el Estado ecuatoriano en la práctica deja de invertir esos recursos que deberían invertirse en educación, en salud, en vivienda. ¿Cuáles son los beneficios en la balanza de pagos? De igual manera, si este cambio lo hiciéramos progresivamente a lo largo del tiempo y lográramos sustituir 3 mil buses en los próximos 10 años, lo que va a pasar es que vamos a reducir el 30% de la importación de combustibles. Esto también es importante. ¿Cuál va a ser el beneficio de los operadores privados? Van a consumir menos energía si hay un cambio en el tema de los buses del de diésel al eléctrico. Porque tenemos que lo que consume un bus eléctrico solo es 8 centavos de dólar por kilómetro versus los 16 centavos de kilómetro que consume un bus a diésel. ¿Cuáles son los beneficios ambientales que tenemos si cambiamos esta matriz? La vida útil estimada hoy, con la tecnología de hoy, no la de mañana, que con seguridad será mayor, es que un bus eléctrico tiene 15 años de vida útil. La operación de este bus al final de los 15 años significa que deja de emitir 4 mil toneladas de CO2. Y evidentemente la tecnología eléctrica no consume lubricantes y por lo tanto no va a haber contaminación de agua y del suelo. La reducción del impacto ambiental definitivamente es muy positiva. Existen muchos otros beneficios ambientales como es el confort de los transportistas en el manejo de este tipo de buses. La disminución del tipo de presión sonora para los usuarios de estos buses que se transportan, en fin. ¿Qué es entonces lo que deberíamos hacer para mejorar la posibilidad no sólo de cambiar de buses que utilizan combustible a combustión a eléctrico? Deberíamos ir hacia la posibilidad de complementar la ley de fomento productivo para atraer la inversión, para que no sólo compremos buses del exterior, sino que si tenemos la posibilidad de armar carrocerías y tenemos la posibilidad de empezar a desarrollar la tecnología, ojalá en el futuro tengamos aquí plantas, plantas de producción de buses eléctricos y de una y otra marca. Porque, por favor, aquí sí hay algunos grupos económicos que tienen acciones en todas las marcas de vehículos que se producen en el Ecuador o que se importan. Entonces, también hay que abrir la posibilidad para que aquí en el Ecuador se desarrollen plataformas industriales de todos los tipos posibles y el Ecuador convertirlo como un enclave de construcción de buses eléctricos, porque sabemos, por ejemplo, que Chile y Colombia y Argentina, entre uno de sus desafíos es cambiar la movilización de diésel a eléctrica. Por lo tanto, si el Ecuador abre las puertas a la inversión, genera trabajo, también puede constituirse en un enclave industrial que permita la exportación de Ecuador a América Latina en este mercado creciente de los buses eléctricos. Por lo tanto, señor presidente, la ley no sólo tiene este beneficio económico, no sólo tiene este impacto ambiental, la ley permite garantizar los derechos. Y quiero mencionarle algunos de ellos. Promueve un ambiente más sano, promueve un hábitat sano, artículo 14, 15, 30 de la Constitución y también defiende los derechos de la naturaleza. Por eso me permito sugerir, señor presidente de la Comisión, que hablemos de una ley orgánica de eficiencia energética y que para estimular el crecimiento de la industria del bus eléctrico, pero también para estimular que más y más cooperativas, como las cooperativas que hoy en Guayaquil y hoy en Quito están buscando la alternativa del bus eléctrico puedan tener una mejor oferta de este tipo de vehículos, hay que bajar la garantía, señor presidente, del 120 al 100 por ciento que está establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y verá usted que muy pronto el Ecuador se convertirá en un sector atractivo para la inversión que facilite la transformación de la matriz energética. Algo no se ha mencionado y que yo quiero rescatarlo. No hemos hablado del etiquetado. Así como cuando vamos a consumir en un supermercado, a veces no somos conscientes del etiquetado tecnológico que tiene que existir. La pregunta es cuántos artículos importados en realidad valen lo que cuesta y me refiero, valen en durabilidad y en impacto ambiental. A veces consumimos mucha chatarra. Le queda un minuto, señor asambleísta. Gracias. A veces consumimos mucha chatarra. Estamos proponiendo que, por ejemplo, en los vehículos exista un etiquetado de tal manera que cada comprador de vehículos sepa cuál es el impacto ambiental y cuál es su carga de responsabilidad a comprar ese vehículo con el medio ambiente y cuál es el ahorro que le produce ese vehículo versus otros. Ahí me quedo, señor presidente, sin dejar de reconocer, porque creo que es fundamental en materia legislativa, que también hemos incorporado una observación del concejal Cristian Zamora del Cantón Cuenca y decirles a ustedes y decirles al país que esta es otra buena noticia, que los ecuatorianos pueden venir a nuestra comisión a hacer propuestas y la comisión las acepta. Y creo que esa es la práctica de toda la asamblea, porque a veces se piensa que la asamblea no puede ser permeada y sí puede ser. Cuando vienen los ciudadanos con muy buenas ideas, las acogemos. Por eso yo también quería aprovechar la oportunidad y saludar esta iniciativa, este concejal, que la hemos acogido para que el proyecto Trambía, por ejemplo, pueda tener compensaciones porque hace un aporte a la eficiencia energética del país. Gracias.